... pero se arrancó por la muerte del primo no no la policía arrancó de cuando antes ya tengo esos años si y entonces el primo mataron y luego y luego y luego y también con la pistola pero no no ya venía que crees y ahora pues ya recae ahora que falleció ya ah ya si y 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